Cocinamos en la delicia de Maite almejas en salsa con chorizo Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos pelando los dientes de ajo Vamos a pelar entre 4 o 5 dientes de ajo, dependerá de lo grande que sea Quizá tengas que pelar un poco más si son pequeños Cuando los dientes de ajo estén pelados, vamos a cortarlo en rodajitas El chorizo picante lo vamos a cortar también en trocitos pequeños El chorizo picante es opcional, si no te gusta el picante puedes ponerle chorizo normal Esto lo dejo a vuestra elección En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Le añadimos los ajo, que lo hemos pelado y lo hemos cortado en rodajitas Le damos unas vueltecitas y dejamos que se doren Cuando el ajo haya cogido color, vamos a incorporar el chorizo picante o chorizo normal Ya según vuestra elección Y vamos a dejarlo unos minutos para que el aceite coja sabor y color Ahora es el momento de añadir las almejas Una vez que tengamos todas las almejas Mezclamos con el chorizo y con los ajos Le añadimos el vino blanco Un poquito, pero un poquito solo de sal Mezclamos y dejamos que la col se evapore y que las almejas se abran Por último añadimos el caldo de pescado Mezclamos todo muy pero que muy bien Y dejamos que la salsa se reduzca y quede en su punto Ya lo único que queda es emplatar Y vamos a decorar con un poquito de perejil picado Y por supuesto no puede faltar un rico pan para mojar esta deliciosa salsa Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas almejas en salsa con chorizo Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!